Aquí estamos en Crabby, vamos camino a la playa. Va a ser un día entero de diferentes playas que nos van a llevar. Ahora vamos al puerto. Vamos a ver las muchachas. Vamos a rodar. Vamos a rodar. Es un día lluvioso, pero está supuesto que aclare más tarde. Vamos a rodar. Ok.